El día de hoy, Juanito va a ser un montador de caballo ¿Te quieres subir al caballo? ¡Curre Juanito! Hija, tú puedes sola mi amor, ¿por qué te da miedo? Me voy a subir Luego no podemos salir de la granja Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper súper bien Mi nombre es Juan Diego Pantoja y bienvenidos a un nuevo video ¡Familia! ¿Cómo están? ¿Cómo están Kima? ¿Cómo están Juanito? ¿A quién asesinaste Juanito? ¿Por qué tienen la mano roja? Juanito es un asesino en sus tiempos libres Familia, espero que estén muy bien, yo estoy muy contento, muy agradecido Porque ya somos 20 millones de suscriptores aquí en el canal Esta familia cada vez crece más Muchísimas gracias a todos los que están suscritos Pura gente chingona está suscrita a este canal Más chingona la gente que tiene activadas las notificaciones de este canal Porque si no las tienes activadas, pica la campanita Actíbala para que no te pierdas ningún video El día de hoy traigo nuevamente un video para esta sección que está causando sensación en YouTube Esta canción la cual se... Pendejo Esta sección la cual se titula Tampoco se burlen, tampoco se burlen Es que estoy pensando en que mañana sale una canción del Tío JD Pero bueno familia, esta sección está causando una sensación durísima en YouTube Esta sección se titula Un día con Pantoja Y en esta sección como ustedes lo saben, ustedes me acompañan a vivir aventuras de mi vida cotidiana Y la aventura del día de hoy es que Juanito va a ser un montador de caballo Un jinete El jinetillo, pa, ¿estás listo? Y la amazona ¿Tú eres amazona? ¿Estás lista para montar caballo? Juanito, ¿sabes montar caballo? Uy, sí, claro ¿Te quieres subir al caballo? ¿Sí? ¿Sí o no? No Amigos, les fallé Vamos a terminar este vlog porque Juanito no se quiere subir al caballo Se me cuidan No, mentiras, no se crean Oigan, como pueden darse cuenta En el techo de esta camioneta, estamos en la lindura móvil Y va manejando la lindura mayor Por favor, Dios, protégenos Bendice este camino Por favor, somos una familia, tengo dos hijos Que quiero ver crecer Sí, no, la lindura mayor, la verdad que maneja bien De la ch*** Pero Dios es grande, Dios nos quiere, Dios nos ha bendecido Y cada que Jim maneja, es una bendición más Si llegamos al día Y nos acompaña la famosísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísís La verdad es que sí. Y estás despedida de nuevo. La corrimos, pero como no robó tanto. Aquí anda de nuevo. A robar martes. Gloria es nuestra amiga. Ella fue la primera niñera de Kima. Pero ya Kima ya no la quiere. Kima la olvidó. ¿Quieres a Gloria? ¿No? He pedido perdón. ¿Escuchaste eso que dijo? Sí. Mi cocorito se... Bueno familia, pues el día de hoy soy un padre emocionado. El día de hoy muero por ver a mi hijo montar caballo por primera vez. Ya tiene la edad suficiente para montar una yegua. Para montar un caballo. Para hacer un jinete. Y pues nada. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Sigan viendo. Prepárense. Se va a poner chico. Por cierto, si quieren que siga grabando vlogs para esta sección. Denle like a este video. Y comenta qué otras ideas te gustaría que hiciera aquí en este canal. Y bueno pues, sigan viendo. Juanito, cállate un rato hijo. Hablas mucho. Anda muy platicador Juanito el día de hoy. Papá. ¿Qué pasó papito? Papá. ¿Qué pasó mi rey? ¿Cómo hace mi pollito? Ay qué bonito mi pollito. ¿Cómo hace mi pollita? Tío, tío. Oigan, mis niños en estos momentos están un poquito enfermitos. Les dio como una gripita ahí. Levesilla pero preocupante igual. No me gusta hablar a los niños con el mojo ahí. ¿Qué pasó hijo? ¿Qué quieres? ¿Qué? A ver no me andes hablando en tu idioma alienígena. ¿Alienígena? Ya, 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 ya. Porque yo también sé ese idioma pero no quiero invocar a nada. ¿Qué pasó hijo? ¿Quieres platicar conmigo? ¿Platicamos? Sí. Ok, porque tú lo pediste. Sí. Sí. Juanito como que quería llorar. ¿Platicamos en nuestro idioma? ¿El Clack Club? A ver, cuéntame algo en el Clack Club. Clack Club te amo. Quima y yo tenemos un idioma muy peculiar, muy interesante ¿Qué? Me amo, me amo, siento, llamatrina de mi corazón Ahí está, ahí está, está hablando Ya me está entendiendo, espero no invocar ningún demonio Ya siento como que un espíritu Aquí en esta camioneta, mira este, mira este Se está dejando llevar Papá Mande mi rey, ¿qué pasó? Qué buen flow trae Juanito, chequen la cadena que trae Juanito de su padre Ladi, si quieren que regale unas cadenitas de estas en mi canal Ustedes mandan ¿Qué tal si en este camino cantamos una canción, Quima? Ahí está cantando ¿Cantamos, hijo? La de Dios está aquí ¿Cierto como el aire que respira? Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le canto y me puede... ¿Saben qué? Esta yo sé que no se la van a saber Dame dos de tequila Que voy a pasarla bien con un par de amigas ¿A poco tú creías que algún día volverías? Mejor quédate con ella Porque sin ti ya estoy mejor No me importa como estés tú Reconozco fuiste un error Lo nuestro quedó en un ataúd Fuiste tú quien falló Y por eso me perdiste Te hace que te ríes porque canto de la chica ¿Llegamos, papá? Ya llegamos, mi amor ¿Se va a subir el caballito? ¿Por mi mamá? Sí, mi amor Quima está a punto de ver a su gran amiga Miranda ¿Quieres ver a Miranda? ¿Sí? ¿Quieres ver a Miranda, hijo? ¡Llegamos! ¡Llegamos! Oigan, hemos llegado Esta conductora de Uber es muy veloz Muchas gracias De nada Te amo, me amo Ani, a viaje, a mi amigo Es un agradecimiento espacial Oh, my God Estas conductoras de Uber cada vez más sexys ¡Holis! ¡Hello! ¿Cómo andan por allá? Está muy duro Aquí andamos con Flow alienígena Sí, ya Oigan, pues ya llegamos Nos vamos a bajar Así que sigan viendo Bueno, pues ya estamos aquí Ya estoy con la princesa ¿Estás lista, hija? ¡Qué bonito outfit traes hoy, hija! Es de vaquita ¿Cómo hace la vaquita? Hace... ¿Cómo hace? ¡Qué hermosa! Tu amiga Mirandita Vela Con su flowcito de leopardita Las dos vienen muy a dos Al lugar Por allá anda Juanito Y la lindura mayor ¡Juanito! ¡Córrele! ¡Corre, corre! ¡Vente, vente, vente! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Juanito! ¿Estás listo para subirte al caballo? ¿Sí? ¿Te vas a subir al caballo? ¿Cómo hacen los caballos? Mira Mira, estamos bloqueando los dos Hay que apuntar las cámaras Levanta las manos Levanta las manos ¿Qué es eso, hijo? ¡Vamos! ¿Te vas a subir a un caballo? ¿Y esta yegua? ¡Oh, my God! Esta yegua está especial Para este caballo La matrina de mi corazón Vamos a montar esos caballos ya Estoy desesperado ¡Qué bonita es mi criatura! ¿Cómo estás, morena? ¡Ay, qué bonita! ¡Qué buen peinado traes, eh! ¿Quién te peinó? Seguro fue el Johan Beauty ¿Estás lista, hija? ¿Te vas a montar a un caballo? Juanito, ¿estás listo? Ea, 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 ea Anda saludando Anda saludando, anda saludando a la maestra ¿Saben qué es un volado este hombre? ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Kim! Pídile este peinado al Johan para el próximo concierto Voy a hacérmelo ¿Cómo se viera la lindura mayor con ese peinado? Mira Aquí Un fotomontaje Uy, radiante ¿Quieres que me suba contigo? Ok, bueno, vamos a subirla Aquí ya subo Primero vamos a abrazarla Dale cariño para que nos trate bien ¿Cómo se llama? Caballo Miren esta hermosa amazona ¿Cuándo ya han visto una vaca montar un caballo? Jamás Mi vaquita, mi vaquita Hija, tú puedes sola, mi amor ¿Por qué te da miedo? Me voy a subir Espérame un poquito, ok Cinco minutos, ¿me esperas? ¿Sí? Mi vaquita Mi vaquita Anda así como medio chipi porque trae gripita Sí, es porque trae gripa también Juanito anda así ¿Qué pasó carnal? También se lo quiere quitar el casco ¿Qué pasó capitán? ¿Te quieres subir a caballo? ¿Sí? ¿Te subimos con tu hermana? Mira la colita de caballo ¿Cómo se piden las cosas? A ver dime ¿Sí? Bueno, me voy a subir Venga Muy bien, ahora sí Ay papá Vámonos Todo listo Vámonos Adiós Kima Y es tú Juanito El momento de que Juanito se suba por primera vez Hacemos entrega de nuestro hijo Buenas a la criatura Eso Agárrate, agárrate No que muy machito Juanito Ay papá Mira lo que hay ahí Vaquita Caballito Ay Padre Santo ¿Cómo se llama allá? Paloma Palomita Qué bonita Vamos Juanito Vente A cabalgar Así se dice Vamos Juanito Y así de Pero no estar la c***o aquí Diciendo una sarta de estupideces Como todo el tiempo Que no sean correctas No es el tío ¿Cómo están los dientes? Eh, eh, eh Se da a respetar Solo fue un beso Solo fue un beso Mira el perro Este es el gato ¿Cómo se llama el gato? Guau ¿Cómo se llama el gato? Adiós Quima Vaca, tomate la vaca Oye, no quiere montar un caballo tú Sí, me dan ganas Aquí estoy No, ya te entendí Ya te entendí Aquí estoy Tú móntate Ponte como caballo Pero aquí no Como que no me provoca en este lugar Es para que la llevo de Paloma Mira Mira, mira Juanito Hola, papá Besito Soy tu fan, Juanito Soy tu fan Sigue así Aquí tienes fanáticas Juanito, Juanito, Juanito Muy bien, mi amor Muy bien Era la mejor Un besito para papá Eso Eso Eso, Juanito Otra vez vamos a escalar a Paloma La última, mira Arriba, arriba Fuerte Juanito se resiste Sube, sube Escala, escala Paloma Vamos, Juanito Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Eso Vamos Vamos Ay, vamos a ver los animales Vamos a ver las vacas Juanito va muy bien, hijo Tienes futuro en esto Ya vamos con los chivos Con todos mis primos Legendary, ¿eres tú? Sí ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué estás tocando, hija? Ay, me asustó Qué bonito Ginete, Juanito ¿Qué es eso, hijo? Oyejo Qué bonita yegua ¿Y esta qué? ¿Cuánto les costó esta yeguita? ¿De dónde la rescataron? ¿Cómo estás tú, pequeña? Háblame de ti Me estás engañando Es que esta yegua se ve menos problemática de aquí Vamos a tomar una selfie Entonces, ¿qué, hija? ¿Te vas a montar el caballo o no? Aquí está el caballo Yeidy Bueno, en realidad yo no soy Yeidy Yeidy No, en realidad yo no soy un caballo Soy un camello por la joroba Pero igual te puedes montar Tú, móntate El jorobado Mazatlán para ti, baby ¡Ay, qué bonito! ¡Yidy! ¿Tienes sueño, hija? Tomate las cabritas, Juanito Tomate las cabritas Vete al lado Tengo que dejar de ser tan obsceno De ser tan grosero Porque mis hijos Están creciendo Le van a aprender al padre Así que seguramente van a empezar a ver un cambio en el tío Yeidy Un cambio para bien Voy a empezar a dejar las groserías a un lado La educación primero para mis hijos ¡Ay, güey! ¿Qué? No sabía que estamos en Halloween ¡Scarry movie! ¡Ay, me asusté! ¡Ey! ¡Ay, güey! ¡No me mates! Y entonces se preguntará por qué me hablará Así empiezan las películas de terror, amigos Sí, luego estamos en una granja Luego no podemos salir de la granja Luego la yegua se pone locochona Y me empieza a revisar el celular Y después la yegua Y ahí ya comenzó todo La yegua me amarra las manos Y empieza todo ¿Y cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? Estoy así ¡Ay, increíble! ¡Listo! ¡Hombre, increíble! Estoy orgulloso de Juanito ¡Juanito! ¡Ay, le di un besito! ¡Dale otro besito! ¿Otro besito? Ya vio a mamá ¡Dale un besito, hija! Ya la vas a dejar ¡Dale un besito! ¡Qué lindo! ¡Dale gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te amo! ¡Me amo! ¡Ay, hermosa! ¡Dale gracias! Y bueno, familia Terminaron las clases de quitación de mis hijos Ya vamos en la camioneta Con esta conductora tan sabrosa ¿A dónde lo llevo? A montar caballo ¡Ay, ya! Vamos a montar caballo juntos Y bueno, pues así fue como Juanito Montó un caballo Hijo, ¿te gustó? ¡Jinetillo! ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Sí o no? Hija, ¿te gustó? ¿Te la pasaste bien? Cántame una canción Y bueno, pues espero que este video Les haya gustado muchísimo Y si fue así Ya saben cómo demostrarlo Dejando su bonito like Te invito a que te suscribas a este canal Me gustaría que fueras parte De esta bonita familia Que tanto amo Por allá abajo Hay un motor rojo que dice ¿Cómo dice el botón? El botón dice chacha Le picas ahí Y te suscribes Mis redes sociales van a aparecer aquí Y en la descripción de este video Y bueno, pues ya Nos vemos hasta la próxima Sí Ma Bye Chau 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 Gracias por ver el video.